Música Antes al puro pozo íbamos a traer agua con cántaro, cabarro había pozos, estaba lejos, dos legues Música porque cuando éramos niños, mis hermanitos y yo hasta jugábamos aquí hacíamos fuego, calentábamos agüita nos bañábamos, veníamos a lavar la ropa con los niños cargados, con la canasta de ropa se sufría, se acarreaba el agua para dar a los animales aquí lavaba yo mi cabeza, me bañaba, lavaba mis pies venía a dar agua a los borreguitos sacar el agua era así además ahora ya no funciona, ya no sale aquí pero si sacábamos el agua tuve un sueño revelado de tener agua en el futuro y debajo del tanque esto están los tres nacimientos y aquí se va para las casas gracias al proyecto de agua que tenemos y eso ahorita nos ahorra tiempo nos dedicamos más a la familia, a los niños incluso hasta pasear porque ya tenemos ese tiempo así a todos en menos con la familia, a lo mejor y en su hijo, a tu madre, a tu madre, a tu madre con la familia, a también la familia de la familia, a tu madre, a tu madre Gracias.